En el zapallo o calabaza de verano, el color de fruta blanca que nos aconsejan modelar con la W mayúscula es dominante sobre el color de fruta amarillo, que en este caso nos lo aconsejan modelar con la W minúscula. Si una planta que es homocigota para el blanco se cruza con una planta que es homocigota para el amarillo, ¿cuáles serán las proporciones de los fenotipos posibles? Bueno, lo primero que deberíamos tener en cuenta independientemente de cualquier ejercicio monohíbrido donde se aplique la ley de la dominancia completa es tener a la mano precisamente en qué consiste esa dominancia completa. Entonces podemos tener tres tipos de genotipos en un monohíbrido. Este que se denomina homocigoto dominante y que va a generar el fenotipo dominante, el que porta dos factores o alelos diferentes que se denomina heterocigoto, pero que igual va a formar el fenotipo dominante exactamente con la misma dominancia. En este caso, en consecuencia, las frutas van a ser igual de blancas, sin mezclas, y el homocigoto recesivo que va a generar el fenotipo recesivo. Adicionalmente, es conveniente tener las definiciones propias de nuestro problema concreto. Es decir, que el fenotipo dominante es el color de fruta blanco y el recesivo es el color de fruta amarilla. Ahora, como nos dicen que nuestras dos frutas en el cruce son homocigotas, entonces, tenemos que la fruta blanca dominante o homocigota dominante va a tener dos factores dominantes y nuestra fruta amarilla, que es recesiva, va a tener dos factores o alelos recesivos. Y con eso, podemos armar cuál es el cruce concreto. En este caso, tenemos un cruce de dos homocigotos de tipo diferente. Es el más simple de todos los cruces monohíbridos, de hecho. Una vez llegados a este punto, usted puede elegir cuál es el método por el cual va a resolver este problema. Recuerde que hay tres. El método de cuadro de Punet, el método de cadena de Markov y el método de álgebra simple. Vamos a aplicar el método de álgebra simple en este caso. Entonces, recuerde que en el método de álgebra simple, los homocigotos van a generar gametos y esos gametos se modelan como si fueran monomios, de la forma dos veces el factor que se repite. Entonces, los gametos para el homocigoto dominante va a ser dos veces ese factor o alelo dominante. Y para el homocigoto recesivo es lo mismo. Una vez que tenemos los gametos, debemos representar la fecundación al azar. Y eso se representa con una multiplicación. Entonces quedará dos por dos, cuatro, multiplicado factor dominante por factor recesivo. Y lo que hemos obtenido como resultado de esa multiplicación algebraica son los genotipos posibles de la F1. Y con los genotipos posibles podemos inferir cuáles serán los posibles fenotipos. Y aquí usted se puede referir precisamente a la tablita de la dominancia completa, que me dice que el heterocigoto, compuesto por un factor o alelo dominante y un factor o alelo recesivo, me genera el fenotipo dominante. Por lo tanto, este genotipo de acá se va a ver con la forma dominante. Y va a heredar el coeficiente del genotipo que lo genera. Por lo tanto, vamos a tener cuatro posibles dominantes de cuatro posibilidades totales. Una vez que ya conocemos el fenotipo y su proporción, podemos calcular la probabilidad. Sin embargo, en este punto usted ya podría contestar que la proporción de fenotipos posibles es 4 de 4. Y vamos a expresarlo. Entonces, la probabilidad expresada como frecuencia del dominante. Para calcularla, debemos expresar esto como un fraccionario. El valor que es el denominador, el que va abajo o a la derecha, va a ser el número total de coeficientes sin importar que sean dominantes o recesivos. Se suman todos los que hayan, pero en este caso en concreto, solo hay un coeficiente. Y por lo tanto, debemos tomar ese mismo, que es 4, sin importar a quién acompaña. Esa va a ser la base. Y posteriormente, el numerador va a ser el número que representa este subíndice, dominante. La probabilidad del dominante. Entonces, el coeficiente que acompaña a dominante es 4, es decir, 4 de 4. La proporción 4 de 4, a veces es difícil de imaginar por algunas personas. Por eso es conveniente convertir esto a valores decimales. En este caso, 4 dividido entre 4 es 1. El 1 representa la totalidad en una frecuencia, pero igual siguen habiendo personas que no pueden procesar ese 1. Por eso, esto se multiplica por 100 para expresar la probabilidad como un porcentaje, 100%. Y con esto ya es más fácil inferir la respuesta. La totalidad de frutas en la siguiente generación al cruce van a ser todas de fenotipo dominante fruta blanca. Y eso es precisamente lo que debemos colocar como respuesta textual a la pregunta. Se espera que en la F1 la totalidad de descendientes sea de fenotipo dominante o fruta blanca. Bien, esto fue el más simple de todos los cruces monohíbridos. El cruce de dos homocigotos de tipo diferente. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.